Ami, una niña de 11 años, se unirá a un grupo de baile y en el transcurso de dicho suceso comenzará con algunas situaciones de su crecimiento personal. Bienvenidos a Marco de Cine, hoy te daré mi review sin spoilers de la película Guapis. ¡Comencemos! Te hablo primero de lo que más me gustó en esta cinta y es sin ninguna duda la gran creación del personaje principal ya que Ami refleja de una manera muy eficaz lo que significa crecer, estos temores, inseguridades porque por ahí no sabes qué hacer, si está bien o está mal o muchas veces uno a pesar de ser pequeño o adolescente piensa que ya es muy grande y puede decidir muchas cosas sobre su futuro. Otra cosa que también funciona es sin ninguna duda la gran actuación del elenco y no solamente me refiero al elenco protagonista, también el elenco secundario está muy acorde entre todos hay una química especial que pueden crear una atmósfera dramática asombrosa y más allá de todos ellos tengo que destacar sin ninguna duda la actuación de nuestra protagonista en verdad se lució, porque más allá que uno empatice con ella por los problemas que está pasando y no sabe realmente hacia dónde ir, esta forma de transmitir en sus gestos, en sus expresiones en su forma de actuar y de sentirse por ahí con mucho miedo se puede transferir y uno se pone tenso gracias a esta gran actuación. Hay unas fotografías en donde se enfoca literalmente la moda equivocada que hay a veces para las niñas o para un niño, así que esto está bien plasmado acá y sobre todo este eje de la moda hacia dónde te puede llevar y estos concursos que son para niños o estos concursos que son para adolescentes que a veces están un poco sexualizados, esto se pone de una manera eficaz en cada fotografía que va tomando esta historia. Ahora, ¿qué pasa de la mitad hacia el final? Si bien me parecía de acuerdo esta crítica social que se trataba de hacer a estas cosas que se imponen en la belleza, en los canons femeninos, erróneos totalmente, me parecía algo bueno que se estaba plasmando. Sin embargo, ya después de la mitad, la película cambia de rumbo y se vuelve un poco más genérica, un poco más apta para todos y allí pierde mucho del gran potencial que tenía. Ojo, no digo que se convierte en una película mala, hay cosas que siguen atrapando y sobre todo te entretienen, pero sin embargo ya no es tan fuerte como la primera parte. Sentí que toda esta película ya había cambiado definitivamente porque más allá de que las cosas de la mitad hacia el final son buenas, son muy predecibles y convenientes para la trama, termina en un buen final. Es acorde, te deja pensando por allí, pero sin embargo le quita ese toque especial que tenía y ese toque sorpresa que te dije, wow, que vi, eso no aparece por ninguna parte. Y esto también considero que se debe a la estructura que tiene porque no termina de definirse por momentos, ya que hay algunos que son un poco livianos, otros más dramáticos y en otros en donde las cosas son muy clichés. La película siempre me entretuvo, no hubo ningún momento en que yo diga, uh, es un poco densa o aburrida. Felizmente estuve siempre mirando y cuando terminé de ver la película tenía que unas ganas de charlar lo que había visto, así es que me agradó. Wapis es una película que tiene algunos fallos, pero a pesar de ello es entretenida y sobre todo te hace replantearte un par de cosas de la actualidad. Así que por todo lo mencionado, yo le doy 3 moneditas de oro de 5. Y recuerda que esta es solo mi opinión y en el mundo de cine hay varias miradas y todas son igual de válidas e importantes, así que anímate a dejar la tuya en los comentarios. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en Marco de Cine. Goodbye.